¿Qué tal amigos que nos están sintonizando de diversas partes de la república? Hoy les vamos a presentar una entrevista aquí con Dionisio Cerón, pues el máximo exponente del atletismo mexicano. Dioniso, puedes comentar algunos temas, principalmente la situación del atletismo actual en nuestro país, ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu punto de vista general de cómo se está desarrollando este deporte en México? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, el atletismo en el país está en pañales, ¿no? No hay corredores que de veras sean corredores, son atletas centaveros ahora. No corren donde están los mejores, corren donde pueden ganar algo. Entonces eso es bastante deprimente porque incluso los que son en teoría los mejores ahorita, corren más lento de lo que yo corría cuando tenía 19 años. En esta carrera yo corría una hora en el medio de Guadalajara, que se hacía en octubre, hace muchos años, tenía 19 años. Corrí una hora 3 minutos 9 segundos, mucho más rápido de lo que corren ahora. Entonces, ¿de eso qué te dice? Pues que no hay progreso. Y no hay progreso, si el que ganó fue un keniano y el segundo casi corre 1 a 4 y es mexicano, pues estamos en pañales. O sea, ni siquiera tienen el nivel que cuando juveniles nosotros teníamos. Y ahora son las estrellas. Entonces, es bastante deprimente ver cómo son, pues nada más corredores centaveros ahora. Oye, ¿y tú cómo ves? O sea, aparentemente hoy hay más apoyo, ¿no? Que en esos tiempos donde tú corrías, se supone que hoy ya hay becas, ya hay institutos del deporte, está CONADE. ¿Se podría pensar que ese apoyo que ahora reciben, de alguna forma complementándolo con lo que se gana en las carreras, ¿tú crees que eso debería de dar más resultados o mejores? Pues no, eso no es factor de que pueda haber más corredores de nivel. Más bien va en detrimento de ser unos buenos corredores, porque ahora desde antes de que empiecen a correr ya les dan dinero. Entonces, el corredor no se preocupa ni siquiera por demostrarse él solo que puede ser corredor. O sea, primero esto es como una escuela. Tienes que ir a primaria, a secundaria, a la prepa y a recibirse. Y después de ahí ver si realmente sirves para eso. O sea, debe de haber una maduración, un proceso por el cual tu organismo va adquiriendo la capacidad de ser rápido y resistente. Si no existe ese proceso, pues simple y sencillamente no hay corredores. Y tampoco se puede pedir que haya corredores si no hay entrenadores adecuados. Y ahora te digo, si todos esos apoyos se dieran, pero se dieran a la educación donde se puede sacar jóvenes y se les puede enseñar a pensar, podríamos pensar en un tiempo más o menos mediano que podría haber corredores de adeveras. Oye, ¿y cómo ves ahorita? Pues digamos que Juan Luis es el máximo representante, el que tenemos en distancias cortas y tal vez ahora en distancias largas. ¿Cómo lo ves? ¿Tú consideras que todavía puede tener el tiempo de alcanzar una medalla olímpica o de alcanzar un primer lugar en otro tipo de certames internacionales, donde se dan cita a los mejores, Nueva York, Boston? ¿Tú cómo ves a Juan Luis Barro? No, no. Mira, si no puede ganar las cortas ahorita en este momento, un corredor de menos o de más de 25 años que no ha llegado a estar a 1, 2, 3 segundos de récord mundial o muy cerca o ha hecho récord mundial, ya es bastante difícil que lo haga, a menos que tenga soporte médico. Y eso hay mucho en todo el mundo, que están, mucho ahora los aditivos que le ponen al atleta son bastante fuertes. Aquí en nuestro país, Barrios es, en tierras ciegos el tuerto es rey. Y pues nada más hay tuertos en este país. Barrios no tiene la capacidad mucho mental. Yo creo que ahí la capacidad mental es la que le falla. Porque el estar corriendo continuamente en competencias internacionales, te va a dar las tablas para no tenerle miedo a la hora de las carreras grandes. Y él se dedica a correr aquí en México o viene a carreras como esta. Que nada le reditúan para ser un buen corredor. ¿Y tú qué le sugerirías, ya para finalizar nada más dos preguntas, qué le sugerirías al corredor mexicano que está pretendiendo destacar a nivel internacional, que en su mentalidad pues tiene ser medallista olímpico, trascender más allá de las fronteras, qué le sugeres para que lo pueda lograr? Mira, primero, en nuestro país la gran mayoría de atletas no piensa siquiera en ganar un certamen internacional. Piensan en ganar la carrera de cada ocho días. Primero tienen que cambiar esa forma de pensar. Tienen que pensar en que van a ganar fuera del país. ¿Cómo van a ganar fuera del país? Ahí está el detalle. Ahí tienen que saber cómo hacerlo. No tienes que andar llorando porque es que no me dan apoyo. Porque es lo que hacen ahora, lloran por apoyo. Y cuando les dan apoyo, no hacen nada. Entonces, si un atleta es de ese tipo, pues mejor que se retiren a estudiar o hacer algo que les va a redituar en un futuro. Porque al rato van a ser entrenadores frustrados, gente que no va a dar ninguna cosa de provecho a los niños, que es con los que se desquitan y transmiten sus frustraciones. Entonces, primero hay que enseñarlos a pensar que tienen que ser honestos con ellos y con los demás. Si tú eres honesto contigo, vas a ser honesto con los demás. Luego, tienes que enseñarles a ganar. Y no se aprende a ganar corriendo en México. Ganas en México, pero México no cuenta. No tiene nivel para contar en el mundo. Una vez que ya ganas en México, tienes que irte del país a correr todo el tiempo afuera. Todo el tiempo afuera. No regresar. A menos que haya carreras muy, muy fuertes que no existen en nuestro país. Entonces, hay que irse fuera del país a correr todo el tiempo. Todo el tiempo. No regresar porque nada te reditó al venir a correr una carrera en México. Oye, y ya nada más para finalizar. Las autoridades, ¿qué papel están jugando? Hoy día, pues, como ya lo mencionábamos, ya hay instituto, ya existe CONADE. ¿Tú cómo las ves? ¿Consideras que están haciendo un buen trabajo? Desde tu punto de vista, ¿algo falta o qué se tendría que hacer? No, mira, las instituciones nada más están, haya o no haya corredores. O sea, aquí en el país las instituciones no son para servir. Son para servirse. Las instituciones sirven para que los que son dirigentes se sirvan de ellas. Ese es el gran problema. Aunque hayan sido deportistas, la gran mayoría son los que se sirven del deportista. No ayudan a sus compañeros de profesión o de deportes o de ninguna cosa. Y la muestra está bien clara. Con Mena, ¿no? Cuando estuvo en el Instituto del Deporte del Estado de México hace tiempo, hubo un desfalco terrible. Entonces, ahora en la CONADE, no creo que tengamos mayores esperanzas con él tampoco. Ok, Dorisio, pues muchas gracias por estos minutitos. Te agradecemos y pues ojalá seguimos, pues esperamos verte todavía por aquí y que nos des todas tus palabras. Te agradecemos mucho esta entrevista. Con mucho gusto, siempre que ustedes me busquen ya saben. Yo vivo aquí en Guadalajara hace tiempo y con muchísimo gusto estamos presentes ayudando o entrevistándolo, contestando lo que ustedes dudas que tengan. Pues muchas gracias amigos, ya escuchamos aquí las palabras de un grande del atletismo mexicano. Gracias por su atención, que tengan un excelente día.